...esta imagen nos anunciaba la dimensión de la tragedia en Mirab... ...donde la crecida del río ha dejado el pueblo arrasado... ...y una mujer de 88 años fallecida. "...es un afluente y entonces lo que está haciendo... ...es bajar toda el agua de afluentes... ...está bajando agua de Garabaya... ...está bajando agua de Landete... ...y está recogiendo agua... ...entonces empezó a arrastrar, arrastrar, arrastrar todo... ...todo lo que llevaba a su paso... ...esto era río, anoche esto era río... ...a las cuatro de la mañana esto era río. "...un caudal de dos metros o más". "...no doy crédito a lo que he visto porque... ...he visto todo, coches bajando hacia abajo... ...he visto cómo se derrumbaban los muros del almacén... ...mucha, mucha, mucha agua... ...terrible, terrible". Más de 170 litros de agua cayeron en 24 horas... ...120 de ellos en la madrugada. "...mi cuñado tiene pluviómetro y lo mide... ...y tenía más de 200 litros, un desastre... ...pero lo que más daño ha sido el desbordamiento del río". "...esto era una plaza, por aquí venía el cauce del río... ...había un paseo". "...a cada lado". "...no hay paseo ni hay nada". "...hasta qué altura llegó el agua". "...la altura casi dos metros, dos metros por aquí... ...mira si se ve el nivel". "...tiene la escalera de 19 peldaños... ...y ha subido el agua al 17". "...suerte que la mayoría de las casas tienen dos alturas". "...eso porque si no, ahí se habían ahogado, ahí se habían ahogado... ...si hubieran tenido solo una planta, planta baja, ahogado". A lo largo de toda la mañana efectivos de la Guardia Civil, la UME, los bomberos... "...e incluso los bomberos forestales buscaban puerta por puerta... ...asegurándose de que nadie quedaba atrapado en ninguna casa". "...incomunicados hasta hace una hora y media o dos... ...que han empezado a sacar gente con helicópteros... ...y los bomberos y tal, con lanchas". "...mi madre está allí en el balcón toda la noche... ...que no la han podido sacar... ...y la vecina de aquí al lado, igual, ahí está en el balcón... ...subía la mujer, porque tiene la planta baja... ...y se ha tenido que subir al segundo piso, que está todo inundado". "...esta mañana, sobre las siete de la mañana... ...el helicóptero ya ha empezado a venir a sacar... ...a sacar personas de los tejados". "...han rescatado a unos cuarenta vecinos... ...la mayoría ha pasado la noche en las plantas más altas... ...incluso en los tejados". "...la noche fatal, mira, hasta ahora no he podido dormir". "...han tenido que rescatar esta mañana". "...sí, sí, 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 sí... ...nos han sacado ya, como ya había ya poco... ...poco margen de agua, acuestas aquí a mi señora". "...han tenido que sacar a la gente en helicóptero, en lancha... ...y vosotros acuestas". "...sí, a mi a cuestas". "...teran mis suegros, afortunadamente los tenemos ya en casa... ...pero la humea te los ha metado en una lancha... ...y nos los ha subido hasta aquí, pero bueno, una desgracia". "...esto no lo habían visto nunca". "...esto jamás". "...nunca, nunca jamás". Ahora quedan muchos días por delante... ...para cuantificar los daños... ...y sobre todo para volver a la normalidad. "...más insistir, en general..." "...con drippingo".